Nos encontramos con el dominicano Jeury Familia. Jeury, para mí siempre un placer hablar contigo. Te fuiste momentáneamente del conjunto de los MECs de Nueva York de regreso a casa. ¿Cómo está la salud? Sí, súper bien, gracias a Dios. Vine de tener una pequeña inflamación en el hombro, pero ya estamos bien, saludables, para aportar y ayudar al equipo en lo que necesiten. Jeury, sin lugar a dudas, el equipo de los MECs de Nueva York comenzó bien, arrancó con buen pie, el picheo, todo. Pasan de estas cosas que pasan en los equipos, se cayó el picheo, algunas cosas han pasado, pero apenas vamos a la primera mitad de la temporada, falta mucho camino por recorrer. ¿Cómo se siente el ánimo del equipo? No, el equipo tiene un tremendo ánimo, gracias a Dios. Hemos tenido muchos momentos malos en la primera mitad, no te lo voy a negar, pero es algo que la pelota es día a día, queda a la segunda mitad, como tú dices, donde nosotros podemos venir, cambiar la página y tratar de hacer la cosa mejor. ¿Cómo estás trabajando tu físico? Sabemos que vienes de una lesión. ¿Qué estás haciendo para mantenerte saludable para el equipo? No, siempre, siempre trato de hacer la misma rutina que siempre he hecho desde que llegué a Grande Liga, eso es algo en lo que no me pierdo, siempre estoy trabajando y para estar siempre 100% saludable y ayudar a la organización en lo que me necesiten siempre. ¿Cuáles son estos puntos que debe de mejorar el conjunto de los MECs de Nueva York en sentido general para tratar de alzar vuelo en esta segunda mitad? ¿Cómo te digo? Nosotros los pitchers primeramente tenemos que venir y tratar de hacer nuestro trabajo, que es sacar a los bateadores de A o los bateadores a hacer el mismo trabajo. ¿Cómo te digo? En una palabra, decírtelo todo, tenemos que estar todos en la misma dirección, cada quien haciendo su parte y las cosas van a salir bien. Quedan muchas pelotas todavía donde muchas cosas pueden pasar y lo importante de esto es que todo es un día nuevo, donde uno puede cambiar la página. ¿Jébris, tener a un hombre como Robinson ganó en el equipo, a Més Rosario que ya tiene unos años aquí? Oh no, esos muchachos son tremendos, son tremendas personas. Robinson es una persona que lo vengo mirando desde niño y tener el honor de jugar con él es algo que de verdad que le agradezco a Dios primeramente por tener a una persona como él a mi lado, ya que cualquier pregunta que uno tenga uno puede acudir a él, cualquier consejo. Robinson no es todo para nosotros en ese club. ¿Tú sabes que de los 30 mejores prospectos del béisbol de Grandes Ligas, algún mensaje especial para esos jugadores que vienen comenzando, que arrancan con un buen bono para que no se aloquen en buen dominicano? Bueno, el mensaje mío sería que primeramente felicitarlo a cada uno de ellos, que se mantengan saludables, que tengan mucha disciplina y nada, que sepan lo que van a hacer, que apenas están empezando, que no han logrado nada todavía comparado con lo que es llegar a la Grande Liga cuando uno firma, porque eso me pasó a mí cuando firmé, pensé ya que lo tenía todo y las cosas no son así. Ahora es que tienen que trabajar fuerte, tener mucha disciplina, cuidarse mucho en la calle, en Dominicana, ya que está un poco peligrosa, y que sigan trabajando como siempre lo han hecho, que las cosas van a llegar solas. Lloris, muchísimas gracias por estar con nosotros para toda la República Dominicana y también para las redes sociales, un placer y que sigan los éxitos. Un placer es mío, gracias.